Esta canción va para ti Con sentimientos Mi cuerpo te llama ¿Por qué no estás hoy junto a mí? Mis ojos te lloran ¿Por qué te fuiste hoy de mí? Mi cuerpo te llama ¿Por qué no estás hoy junto a mí? Mis ojos te lloran ¿Por qué te fuiste hoy de mí? Recuerdo aquella noche llena de pasión Bajo la luna llena me diste tu amor Recuerdo aquella noche llena de pasión Bajo la luna llena me diste tu amor Como yo te quise nadie te amará Hoy me dices te amo y mañana te vas Como yo te quise nadie te amará Hoy me dices te amo y mañana te vas Mi cuerpo te llama Oh, porque no estás hoy junto a mí Mis ojos te lloran Oh, porque te fuiste hoy de mí Y si tú no vuelves no podré vivir Porque mi corazón dejará de latir Y si tú no vuelves no podré vivir Porque mi corazón dejará de latir Mis ojos te lloran Porque te fuiste hoy de mí Mi cuerpo te llama ¿Por qué no estás hoy junto a mí?